Hola amigos de canal tarot punto es especialmente aries querido aries si tuviera que resumir en una frase como va a ser tu año 2014 diría ajustando la brújula en este año nuevo como hemos dicho los arianos continuarán experimentando cambios diversos urano está en su signo y esto los invita os invita a modificar vuestra forma de pensar quizá también patrones de conducta y vuestra manera de mostraros hacia los demás tendréis muchos momentos de querer cortar con ataduras relaciones complicadas responsabilidades que quizá os supere todo lo que os mantenga cautivo pensando esto no lo quiero más quiero que hacer borro ni cuenta nueva los demás no comprenderán muy bien estos cambios tan rotundos aries encontrándose de locos y apresurados pero querido amigo sigue con tu intuición y lo que en tu interior creas que es lo importante que seguro que acertarás quizá en ocasiones te sentirás un poquito nervioso alterado ansioso es importantísimo que esa energía eléctrica que transmite urano la descargues por medio de la relajación el deporte quizá el rani la natación y como no también a través del sexo puede ser también un buen método de relajación para vosotros plutón el gran transformador también hará de las suyas desafiando a los a los aries desafiándote a revisar sus responsabilidades sociales ambiciones tu rol en la familia y también la necesidad de escalar posiciones en la empresa o de quizá controlar o dominar un poquito más ojo si tienes un jefe aries ya que estarás más de más determinado que nunca esto puede ser que que nunca hayas visto a tu jefe así y es que los empleados aries tendréis que ser más eficaces y responsables que nunca en definitiva que se va a exigir muchísimo a ellos mismos aries te vas a exigir mucho y quizá también a todos los que te rodean los ascensos y ofertas de empleo también te van a llover este año así que va a ser bueno en ese aspecto hablamos del amor y vida social este año será muy sexual y emocional llevarás la batuta en todas las relaciones en cuestiones de amor urano también hará de las suyas con los nacidos bajo el signo de aries si una relación no te permite libertad total acabará rápidamente con ella y quizá sin miramientos puedes comenzar en romances de forma inesperada pero puedes ponerle punto y final sin que te tiembla el pulso de enero hasta julio martes fogoso y revolucionario estará en tu casa número 7 la de la pareja en las relaciones con los demás con lo que buscarás compañía de personas activas personas resueltas con iniciativa gente pasional durante el mes de abril si tienes pareja estable van a surgir unos conflictos habrá allí que ir tanteando los conocidos celos de tuyos aries se desatarán y pueden saltar chispas afortunadamente esto pasará se calmarán y os calmaréis pero desaparecerán los viejos fantasmas así que esto es positivo tienes que poner mucho de tu parte en estas fechas de primavera que la relación de pareja y familiar no vaya peor este es el consejo que te doy pero el mejor mes va a ser agosto con júpiter y venus en tu casa del amor y sobre todo en plena armonía con el señor de los cielos urano verano de conquistas sonadas y un mes de septiembre con un gran flechazo incluido las relaciones sólidas serán más fortalecidas y os sentiréis muy pletóricos y felices hablamos de la profesión y situación económica a ver la ambición de poder que supone tener a plutón en tu casa 10 no te va a dejar parar hasta buscar y conseguir el medio para meter la cabeza en aquello en lo que te propongas y llegar a lo más alto pero tus colaboradores no te lo van a poner fácil teniendo a marte en tu casa 7 las relaciones habrá más lucha de poder con tus compañeros más de un compañero será un rival dado que estarás muy competitivo y sobresaliente en todo lo que te propongas ojo este año también se resolverán conflictos familiares y laborales que te atormentan ya que tienes sed de justicia y tranquilo porque va a salir todo de manera positiva si sigues firme en tus propósitos y sobre todo si no te dejas ablandar por los demás el dinero te gusta ya que es un símbolo de poner para ti te permite tener buena imagen pero francamente eres un desastre aries administrando lo administrando el manejo del dinero no tienes límite en los caprichos y la verdad es que escatimas en lo más importante los primeros meses del año contarás con algunos ingresos pero también con algunos retrasos serán meses que realmente serán buenos hasta la llegada de septiembre donde tendrás que ajustar tu economía tendrás que hacer frente a gastos inesperados y ajustar el bolsillo así que contrólate mucha suerte para ti aries me despido de ti con un beso muy grande y recontrato a todos vosotros que nos tenéis aquí para lo que nos necesitéis para todas las consultas como he dicho un besito y que las estrellas te acompañen